¿Cómo crearnos una cartera en la plataforma? Una vez registrados e identificados, pasamos el ratón sobre nuestra identificación y pinchamos en perfil. Necesitamos tener una cartera para tener almacenadas nuestras criptomonedas y poder invertir en los proyectos. Aquí nos está dando dos opciones. Si ya tenemos una, importaríamos la existente, la que tenemos, o en caso de no tener, nos crearíamos una propia wallet. En este caso, crearemos la nuestra propia, pinchamos en el botón y nos pide la contraseña para dicha wallet. Ponemos una que sea muy segura y la confirmamos. Pinchamos en siguiente y nos dice que va a crear las 12 palabras que van a proteger esa contraseña. Es muy importante tenerlas bien guardadas. Le damos a abrir tu rendem para que nos las muestre y es muy importante tenerlas bien guardadas. Las almacenamos y una vez apuntadas, marcaríamos la opción de que ya las tenemos y a continuación, understood and write. Para confirmar que está todo correcto, nos pide aleatoriamente varias palabras. En este caso, nos pide la palabra 8, también la 4 y la 12. Una vez escrito, pincharíamos en generar cartera. Y enhorabuena, ya la tenemos creada. Podemos ir a ver la información, pinchamos. Y aquí ya tenemos los datos de nuestra cartera. Esa es la dirección física de la cartera a través de la cual podremos empezar a invertir en los proyectos. Muchas gracias a todos.